La ex senadora Piedad Córdoba fue abucheada hoy en el aeropuerto de Buenos Aires, Argentina. A pesar de ello, anunció que seguirá trabajando por la liberación de los secuestrados. Durante el foro en Argentina para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos, Piedad Córdoba habló sobre el proceso de liberación de cinco secuestrados en poder de las FARC. Vamos a hacerlo dentro de la mayor celeridad posible, con mucha discreción. La ex senadora aseguró que este es el primer paso para hablar de un acuerdo humanitario con el gobierno Santos y que ya ni le molestan los comentarios que de ella hacen en el país. Los enemigos en Colombia de todos estos procesos van a decir que esta es una demostración más de que yo sí hago parte de las FARC, pero pues ya tanto se ha dicho de mí, tanto se ha dicho que ya esto para mí no es nada importante ni nada del otro mundo. Las declaraciones las hizo en medio de la premiación que se hizo en Argentina a dirigentes humanitarios. Otros de los homenajeados fueron el juez español Baltasar Garzón y Martín Luther King III. Para mí lo importante es que un grupo de colombianos alzados en armas como la FARC abren caminos de esperanza y una luz en un gobierno que comienza, que creo que va a ser un gobierno que va a propiciar la paz. En el aeropuerto de Seiza, cuando salía de Buenos Aires, Piedad Córdoba fue abuchada por varias personas cuando ingresaba al avión. Los agresores viajaron con ella, pero fueron ubicados por los funcionarios de la aerolínea en la parte de atrás del avión. Esta noche regresó al país para iniciar el proceso de liberación de los cinco canjeables.